Hola mi gente bonita como están bienvenidos a mi canal con sabor a guerrero hoy vamos a preparar una receta que es un estofado de pollo que nos va a quedar pero bien sabroso acompáñenme con los ingredientes para esta receta tenemos aproximadamente un kilo de pollo que son seis piezas cuatro jitomates una cebolla mediana una papa grande dos zanahorias dos chiles serranos un plátano macho chicharos chiles en vinagre dos dientes de ajo grandes una pizca de tomillo una pizca de comino diez pimientas gordas dos hojas de laurel aceite y sal el necesario pues bueno yo ya me adelanté tengo la cazuela en la lumbre le vamos a agregar un poco de aceite nada más es suficiente lo vamos a dejar calentar tantito ahí le vamos a agregar cebolla para que se queme la cebolla y ponerle el pollo pues bueno ya está caliente el aceite vamos a poner el pollo se lo vamos a agregar para que se empiece a sellar ahorita lo dejé con el cuero para que este va a sacar su grasita y le va a dar más sabor a la comida ahí lo vamos a dejar para que se selle bien le vamos a agregar una poquita de sal y vamos a agregar el pollo y lo vamos a dejar otro ratito ahí en lo que se termina de sellar el pollo vamos a apelar las zanahorias las vamos a rebanar y las vamos a reservar en un plato y las vamos a reservar en un plato Vamos con la cebolla. Tiene que ser picadita, bien finito, lo más finito que pueda. Vamos a triturar el ajo. Vean, ya está sellado el pollo. Ahora le vamos a agregar la cebolla y el ajo. Aquí la vamos a dejar para que se empiece a freír la cebolla junto con el ajo. Mientras picamos el jitomate. Bueno, vamos a picar lo que es el jitomate. Ya tenemos el jitomate listo, todo picadito, se lo vamos a agregar a la cazuela. Ahora sí, ahí lo vamos a dejar para que se fría bien el jitomate con la cebolla y el ajo. Le vamos a rebanar dos chiles serrano. Ahora sí, es a gusto de ustedes, si lo quieren muy picoso. Pues miren, el jitomate ya está bien frito. Ahora le vamos a agregar lo que es la zanahoria. Los dos chilitos y dos hojitas de laurel. Y la vamos a tapar en lo que picamos las papas. Vamos a pelar la papa. Y la vamos a cortar en cuadritos. Miren, así están los cuadritos, pero ustedes lo pueden cortar ahora sí a su gusto, si gustan más grandes o más pequeños. Miren, así están los cuadritos, pero ustedes lo pueden cortar ahora sí a su gusto, si gustan más grandes o más pequeños. Ya está bien picadita, ahora la vamos a agregar a la cazuela. Esto ya se está hirviendo, qué rico huele. Le vamos a agregar las papas. Le vamos a agregar otra pizca de sal. Y la vamos a tapar. Bueno, vamos con el plátano. Este plátano lo vamos a rebanar en rodajas. Este plátano le da un sabor tan delicioso a esta comida. Se la vamos a agregar a la cazuela. Le vamos a agregar los chícharos también. Vean, qué deliciosa se mira esta comida y qué rico huele. Ahora sí la vamos a tapar en lo que molemos los condimentos. Bueno, vamos a moler el comino, tomillo y las pimientas gordas. Vamos a agregarle una poquita de agua. Ya está molido, se lo vamos a agregar a la cazuela. Y ahora sí le vamos a agregar una poca de agua, porque lo vamos a dejar ahí unos, que serán 20 minutos para que se termine de cocer el pollo. Y una vez le vamos a agregar los chiles en vinagre. Un poquito de jugo. Y ahora sí la vamos a tapar. Y regresamos en 20 minutos. Pues vean, ya pasaron 20 minutos y este estofado ya está bien cocido, es momento de sacarlo. Pues bueno, vamos a servir, ya está esta comida deliciosa. Ahora le dimos para sellar el pollo 10 minutos y después le dimos 25 minutos, 20 minutos se llevó para que se terminara de cocer el pollo. Ahora vamos a servir. Ahorita vamos a acompañar este estofado con un poquito de arroz y un platanito frito, que le da buen sabor. Aquí vamos a incorporar un poco de arroz. Y ya está, así tenemos que dar un poco de arroz. Y ya está. Así está. Y ya 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 está. Vamos a hacer un poco de arroz y un poquito más fácil. pues bueno mi gente bonita hemos finalizado este video y así nos quedó esta deliciosa comida espero que les guste ayúdenme a compartir este video gracias por estar conmigo bendiciones para ustedes y todas sus familias suscríbanse a mi canal con sabor a guerrero nos vemos en el próximo video muchas gracias